Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, la verdad que no hay que perder la costumbre, porque es una linda sensación de ganar y, bueno, la verdad que se va dando de a poco. Sos uno de los referentes de la natación en la provincia de Neuquén, en la Patagonia. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, bueno, la verdad que tengo un pequeño problema con eso, porque, bueno, no soy de darme cuenta de lo que logro y demás, pero, bueno, estoy contento por estar feliz mi familia y todos mis amigos. Bueno, tres medallas ayer, la de 50, la de 200 y la de 4% en posta. Sí, la de 50 mariposas, 200 de espalda y 4% combinado. Pensabas a priori que ibas a ser o eras el gran candidato a quedarte con la final. Sí, sí, la verdad que yo vengo a quedarme con toda la final que vengo a correr. El año pasado se me dieron en casi todo, a menos en 50 libres y las postas, pero ahora el equipo para las postas creo que somos uno de los mejores y, bueno, venimos a salir campeones, ese es el objetivo grupal, digamos. ¿Cómo se sienten como locales, con el acompañamiento de la familia, de los amigos? La verdad que se dio justo en mi última Araucanía, pues hace cada 12 años me enteré. Bueno, y la verdad que es un placer que justo en mi última Araucanía esté local y, bueno, una sensación muy linda. ¿Dedicar las medallas a quiénes? No, a mi familia como siempre, a todos los que vinieron a ver ayer y, bueno, a los que van a venir hoy. ¿Qué es lo que te toca hoy? Hoy me tocan 100 mariposas, 100 espaldas y 4x50 libres. Disfrutala, gracias por las alegrías a la provincia. Gracias a ustedes.